Un gustazo enorme, Seba, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, un placer para estar con todos ustedes. Bueno, lo primero que queremos preguntarte es, ¿cómo estás de trabajo? Porque vimos ahí algún tweet que estabas necesitando trabajar, así que podés contarle a la gente en qué estás, qué es lo que estás precisando, qué es lo que querés hacer, qué es lo que te gustaría hacer. Trabajar, simplemente trabajar. Vinculado en el fútbol. Si es fútbol, es un gol, como dije el otro día, y si no es un fútbol, también. Y qué pasa, a ver, Seba, vos sos un tipo que está en el fútbol desde hace muchos años, tuviste un notable pasaje en determinado momento por Huracán. Fuiste una persona muy importante para la avenida de Vergesio. Y Vergesio ha sido un hombre muy importante acá. ¿Cómo fue el tema de Vergesio? Simple. Lo llamé, quiso venir, lo tenía la católica listo. Pero pará, te llama alguien de Nacional en ese momento, ¿cómo fue la génesis un poco del tema? Yo le pregunté si quería venir, si le interesaba. A Vergesio. Dijo que sí. Eso es fin del 2017, ¿no? Se va. No, 2018. Principio de 2018, enero del 2018. Enero del 2018. Enero del 2018. Bien. Ahí habló con Pablo Durán, que había tenido el ida y vuelta con Sam, la película esa, que iba que sí, que no, que todo lo que hicieron fue para llevarlo para Colombia por más plata. Al Cali. Ahí Pablo Durán quedó muy mal parado en ese sentido. Sí. Entonces, yo lo llamo a Gonzalo, le pregunto si quería venir a Nacional, si le interesaba, me dijo que sí, justo lo llamó a Pablo, me dijo, traelo como sea, pero traelo. Tati Bulhugasic es amigo mío, porque vivía en el mismo edificio, en Caballito, que yo. Lo llamó el Tati, que es el gerente deportivo de la Católica. Le dijo, mirá, estamos casi al mismo número, Nacional pone unos pesos más. No te lo quiero robar, si vos me decís, te lo llevas para la Católica, y si no, lo traemos para Nacional. Me dijo el Tati, textuales palabras, quiero jugadores que quieran jugar en la Católica, llévatelo para Nacional. Arreglé todo con Pablo Durán, lo traje, y cuando estaba todo hecho, me llamó el Puma, diciéndome que bajaba el sueldo del jugador. Lo llamé a Durán, que estaba de vacaciones, y le dije, mirá, me están diciendo, o sea, me tiraron. ¿No se ha acordado o no? Puse la cara, me tiré la cara, el jugador no va a ir a la Católica, va a perder el club, que era una plata importante también, y para venir para acá. ¿Cómo hacemos? Pablo Durán en ese momento me dice, despreocupate, yo pongo la plata, pero traelo. Digo, ¿estás seguro? Sí, traelo. A todo esto, yo estaba esperando que Alejandro Lembo me llamara, un gerente deportivo que tiene que llamar por teléfono para decirte cómo son las condiciones, el papel, para que vos le metes al jugador, para que sea oficial, no solo por teléfono. O sea que hasta ese momento era toda una triangulación entre vos, el jugador, y Durán. Sí. Más el Puma Rodríguez que en un momento se mete para bajar el sueldo del jugador de lo que estaba arreglado. Sí. No, por eso ratifica lo que se dijo en aquel momento, que más allá de tu gestión, que fue muy importante, lo de Durán también fue clave en esa incorporación. Sí, 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 yo lo dije. Pero el tema es que si el gerente deportivo no me manda el papel con una oferta oficial, por más que lo hable por teléfono con un directivo, no es oficial. ¿Y cómo siguió la historia? Y tuvimos que esperar como tres, cuatro horas llamando por teléfono para que realmente pusieran la oferta. ¿Él se viene en un avión? No, se viene en Buquebus, yo lo espero en Buquebus. Bueno, pero sí. Sí. Alejandro Alembo fue a buscar a un jugador al aeropuerto y yo fui con otros directivos a Buquebus a buscar al jugador. Cuando llegamos, salió un Twitter malintencionado diciendo que Gonzalo era hincha de Peñarol, que tenía que ir amigo de Cebolla y diez mil cosas más. Que era mentira. Y después salió también que tenía un problema en la rodilla. Que supuestamente no habían salido bien los exámenes. No tuvo ningún problema de rodilla, jamás le pasó nada, nunca estuvo parado por nada. O sea, hubieron los cuantos inconvenientes. Pero bueno, después se solucionó y salió todo bien. Ahora, Seba, a ver, habiendo hecho algo tan importante, porque Vergesio para mí ha sido... Pero no solamente Vergesio, es Burián en Godel Cruz, Burián en Colón, Rafa García, Atlético Tucumán, cuando Rafa García, pobre, no jugaba nunca acá y cobraba dos pesos con cincuenta. ¿Qué pasó que no pudiste seguir vinculado? Nacho Lemo que jugaba en Progreso se compró una venta en 280 mil dólares en la segunda de Chile en Puerto Montt. O sea, vos estuviste en Chile, flaco. son demasiadas cosas. Pero son demasiadas cosas que... Con 30 años, ¿no? O sea, estamos hablando de que compran un jugador por 280 mil dólares con 30 años en Puerto Montt. Es un milagro, pero bueno. Es un milagro, de verdad. Pero la pregunta es, la gente que te está mirando en este momento y dice, epa, esta persona hizo todas estas cosas. Sí. ¿Qué es lo que ha sucedido para que hoy, en definitiva, bueno, hay un jugador que me dio 40 mil dólares. No voy a decir el nombre, pero que quedamos de palabra, que muchas veces de palabra se hacen las cosas con los jugadores de fútbol, vos loco lo debes saber, que muchas veces los jugadores, no sé, yo no tengo la... lo de la FIFA para poder trabajar, entonces metes la plata tuya dentro de lo que va del jugador y el jugador después te paga. Y hay un jugador que me dé 40 mil dólares. Y por ejemplo, qué sé yo, Bergencio, no es que vos le vas a ir a pedir la... Gonzalo se portó muy bien conmigo, vino el otro día a mi cumpleaños, me regaló una camiseta, vino y me dijo que está pasando bien o que está pasando mal. No tengo nada que decir de él. Después él se manejó solo durante tres años con los contratos. Yo no soy su representante, yo fui intermediario y nada más de la primera vez y él después se manejó solo, es un jugador que se maneja solo, o sea, yo no tengo nada para decir de él. Patota, y bueno, con todo esto... Perdón, perdón, para hablar con vos primero me tenés que pagar las docenas que vos me debés. Te lo siento blandinando. Primero me tenés que pagar las docenas. Ese día es increíble, parece que me ha hecho un propósito. Para mí que sabía. Vamos a contar la historia. Hay un restaurante en... La Perlita. La Perlita, de un uruguayo, tiene años, que ahora también habría otro que se llama Damblé en Rivadavia, ya le pasamos chivo, y siempre nos juntábamos a los uruguayos a comer y bueno, obviamente iba a Patota y hubo a Cáncer, a Lorenzo, a Cáncer, a Lorenzo. Y yo siempre, de boquilla, le digo, escuchá, el domingo comen de la mano, la locura anda intratable. Y me dicen, bueno, te la bancás, ¿qué no me la bancás? Bueno, una cena para 20 amigos, 20 amigos de un lado y 20 el otro, No, 20. Porque era un grupo, ahí en Buenos Aires, era un grupo. Nos sentábamos, eran dos mesas, cerraban para nosotros los boliches. ¿Pero los de San Lorenzo y los de Huracán juntos? No, y había en Uruguay, yo también, una mezcla de todo. Hay de video match, ¿viste? Esa apuesta era sobre un partido de San Lorenzo Huracán. San Lorenzo Huracán en cancha de Huracán. Y me dice, y otra cena más y alguno de los dos hace goles. ¿Está? ¿Prefieres los delanteros que los defensas? Que tenías todo para ganar. No puedo creer que perdiste. Y Ceboa hizo un gol todavía. ¿Qué hizo un sense corner? Aparece patota atropellando a todos. Plum, 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 pum. Cabeza a gol y se colga la alambrada. Este festejo. Perdimos dos a uno. La pacha es que justo me venden a la coruña. Sí. Y no pudiste pagar. Tuviste 20 años para pagar. ¿Mandabas un giro a la coruña y pagabas a la cosa? Igual. Me voy, no, a la coruña no. F2001 fue. Me vengo acá a Uruguay a Nacional y quedó pendiente, pero ahora seguramente con todo esto que ha pasado. Pasaron 20 años, ¿no? Ya seleccionaste mejor los amigos, tenés mucho menos amigos. Yo también seleccioné mejor. Así que va a ser más económico. Había muchos que estaban pegados, ¿no? Teníamos muchos pegados por el lado. Nosotros eran buenos amigos. Asumiendo la deuda al día de hoy y que conmigo no prescribe por lo cual que pasaron 20 años. Ahora me gustó mucho más. Con todo esto que te ha tocado vivir, ¿qué te queda de experiencia para el futuro? Y que gracias a Dios tengo un buen corazón. Tengo corazón y tengo cabeza. Y estoy de pie pidiendo trabajo. Sigo siendo el mismo de antes. Con plato, sin plata. Creo que la vida es como el sushi. La única diferencia es que el sushi tiene ese salmón y el otro tiene el rosol. Hay que ser la misma persona haciendo de una forma o de otra. Creo que muchas veces nos venden a los jugadores papelitos de colores. No nos explican que después de los 36, como hablaba recién el pato, lamentablemente el pato de Peñaló, yo pensé que... Pero bueno, lamentablemente no te dicen que hay vida, que tenés que seguir viviendo, que hay inversiones que no se pueden hacer, que hay cosas que no se pueden hacer. Muchas veces se meten las familias, se meten conocidos, opinan. Entonces, no te enseñan eso, te enseñan a ser profesional, a cómo manejar un vestuario, que hoy no se manejan los vestuarios, los vestuarios los manejan los intermediarios, los representantes que ponen plata. Hoy yo veo Nacional o Peñaló, no lo vi tanto en Nacional, pero lo veo en otros clubes, no voy a decir nombres, porque si no, capaz que... erís susceptibilidades, pero hay jugadores que le ven 7 meses y el otro está en el día, y eso antes con nosotros no pasaba, o sea, o cobramos todos juntos o no cobra nadie. Y si tiene problema uno en un grupo, lo solucionamos dentro del grupo, o otro lo soluciona el representante. Y esas cosas no deberían pasar. Y no son códigos viejos, son códigos de respeto de la gente, de seres humanos. Y hoy no nos estamos respetando dentro del fútbol como seres humanos. Está entrando gente al fútbol que está haciendo un negocio solamente para pocos y no para la mayoría de los jugadores de fútbol. Bueno, nos quedan 5 minutos, vamos a ir específicos, Alberto, dale. Sí, Sebastián, con todos los contactos que tenés en Argentina y la intermediación que hiciste, ¿no te quedan intermediaciones para hacer, no tenés contactos? Sí, pero yo necesito la plata hoy, Alberto. Yo necesito comer hoy, necesito pagarle las cuentas a mi madre hoy, mi madre es una persona enferma, a la cual le mando saludos, le mando un beso grande a la vieja porque no la puedo ver y tengo que pagarle los medicamentos y lo tengo que mandar para una persona. Seba, te lo tengo que preguntar porque, a ver, forma parte, me parece, de la charla. vos sentís que en tu autocrítica, ¿en qué sentís que te podés haber equivocado más allá de todas las cosas que dijiste que te arrodiaron? En ser políticamente incorrecto, en decir la verdad, en no ocultarla. ¿Tuviste amigo Barra Brava? Sí. ¿Conociste Barra Brava? Sí. ¿Conocí al Rafa Deseo? Sí. ¿Te subiste un paravalanchas? Sí. ¿Cuando nos venían a apretar ponías la cara? Sí. Al loco le debe haber pasado lo mismo, la única diferencia es que el loco capaz que es políticamente correcto y no lo dice, ¿está? Esa es la única diferencia. O sea que hoy tu situación, a ver, para ser claro y contundente, hoy tu situación desde el punto de vista económico es para dentro de una hora o para dentro de dos horas, por ejemplo? No, es para ayer. ¿Para ayer? Sí. ¿Y el fútbol no es solidario contigo hoy, por ejemplo? ¿De quién esperás hoy? La verdad. La verdad. ¿Esperaste a quien vos le diste? De repente. A muchos. A muchos. ¿Y se borraron? Y no están. Yo no los veo, ¿vos los ves? Si no, no pido trabajo por Twitter. ¿Y vos pedís laburo? ¿Qué laburo? ¿Aceptarías cualquier laburo, por ejemplo? Cualquiera. ¿Sí? Sí. Ahí está, el único, están pasando ahora, el único partido ganado en el nuevo gasómetro. El único partido ganado en el nuevo gasómetro lo ganamos nosotros. Sí, pasaste. Los chicos que están ahí jugando, ¿está? Lucho González, Celay, Tito Villa, todos los chicos que estás viendo ahí, era una sub-20. ¿Con Huracán perdiste todo? Nunca, no sé nunca. ¿Con Huracán perdiste todo tipo de relación? No. ¿No seguís vinculado con ellos? Tengo mucha amistad, estoy muy vinculado. Sí. No quiero cometer el error que cometió ni Babington ni el Turco Momé. ¿Cuál? Querer ser técnico o ser presidente. Lo que pasó, pasó y quedó en la historia. Y eso no te lo puede sacar nadie. Y es único. Es inmemorable. Está bien, pero en base, por ejemplo, a que sos un hombre de fútbol y podés estar dentro del club, no como técnico. Pero no me llamaron, Flaco. No me llamaron. ¿Y saben? ¿Eh? ¿Y saben lo que te pasa? Sí, sí hablo con ellos. Y pero vos no tocaste la puerta porque a veces en la vida uno tiene que tocar una puerta. Yo ya se amé. ¿Te gustaría que te llamen, que te salga una oportunidad en Argentina? Sí, me encantaría volver a la Argentina. Yo creo que acá soy más visitante que local. Los únicos dos programas que me han dado trascendencia fue en Direct TV también con Mo Rodrigo que te agradezco y ahora de vuelta acá en Canal 12. ¿Tenés el título de técnico? Sí. Ya vamos a hacerlo el descenso en el 2014 con Pablo Rodríguez. ¿Y te gustaría volver a dirigir? Me encantaría. Por ejemplo, ¿te ves dirigiendo juveniles? Dirigí juveniles. Aprovechemos porque seguramente hay mucha gente que te está mirando del otro lado y está bueno aprovechar para que digas qué te gustaría hacer. Yo te voy a decir algo. Te sentirías cómodo. Para que te quede claro. Sexta y séptima la dirigí allá en Cerro. Cuarta y quinta Pico Unpierros no podía entrar y entraba yo con el carnet. Además, de ir a la mañana dirigí primera. O sea, yo de lunes a domingo no descansaba y no te puedo decir el sueldo que cobraba. O sea, amo el fútbol. O sea, me pones de las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, ¿entendés? Es lo que te gusta. Lo amo, lo adoro. Lo único que sé hacer es un juego como el ajedrez. Hay que entenderlo y hay que saberlo leer. ¿Se va? ¿Se vuelve a saber leer? A ver, y con tu etapa, por ejemplo, de jugador de fútbol y con tu etapa después de intermediario o de representante en cierto momento, ¿no pudiste establecer una diferencia o sentís que por ahí no fue bueno el manejo que hiciste o no te rodeaste bien de gente que por ahí te ayudara a manejar el dinero de otra manera? Pasado, pisado. Hoy estoy bien en este momento. Todo lo que pasó, si me pongo a pensar de todo lo que hice, cómo lo hice, yo alquilaba en Plaza Hermosa y el flaco alquilaba en Piriápolis. Y yo lo veía con la familia en la playa de él estando en un lado y yo estando en el otro. Después un día no fuimos a Punta del Este, él estaba en una casa y yo estaba en la Pará 35. O sea, siempre nos cruzamos. A veces tenés para poder mantener ese ritmo de vida y a veces no, a veces se corta. ¿Qué edad tenés, Agustín? 45. ¿Con Nacional no has hablado nada? Nada de nada. Soy una persona que no soy para trabajar en Nacional. ¿Está claro que vos amás a Nacional? Sos hinchas de Nacional. Antes que él se pusiera un escudo de Nacional o una camiseta me lo puse yo. Yo amo a Nacional. Y cada vez que la gente Nacional iba allá yo lo esperaba con asado y hasta entradas para que entraran. O sea... ¿Y por qué no podrías trabajar en Nacional? Por eso mismo, porque soy políticamente incorrecto para lo que es Nacional como club, lo que representa en el mundo y lo que vende como institución. ¿Qué opinás de la decisión que tomó Nacional a fin de año de cortar 10 contratos? ¿Pensás que sacrificó lo deportivo en pos de lo institucional? La institución lo sabe todo el mundo estar arriba de cualquier jugador. O sea, primero está el club. El club es uno de los clubes más importantes del mundo. O sea... Y te lo voy a decir así al calzón quitado. Sí. Y si hay problema entre algún jugador o no, sea quien sea, si no les gusta estar en Nacional y la puerta está ahí que se vaya. Y si tienen ganas de tener problemas o hacer conventillo, que vayan a otro lugar. O que hagan como hombres. Lo solucionen como lo tienen que solucionar y a trabajar. ¿Y en lo que pasó Nacional, el SEBA? ¿Vos cómo crees que lo manejo Nacional? Lo que sucedió básicamente es el error de los jugadores, ¿no? ¿Error de los jugadores? ¿Cuántos errores hay que tener que te cuente de los jugadores que han pasado en todos distintos clubes? O es la única vez... Eso mismo te pregunté cómo crees que lo manejo Nacional... ¿Por qué siempre todo se habla de Nacional cuando pasó ya hace un mes y pico? ¿Por qué? Cuando pasan las cosas en otros clubes no se dicen ni se dicen tantas veces. Perdóname, perdóname. Acá, acá hay... Yo te voy a decir por lo menos mi opinión particularmente. Yo lo hablo de quien tenga que hablarlo. Si es de Peñarol es de Peñarol, si es de la selección... No, yo no dije ningún club, tú estás diciendo club. No, no, yo te pregunto particularmente como vos trajiste a Bergesio a quien uno ha alojeado muchísimo porque ha sido la mejor incorporación del nuevo siglo. Después de Deli Valdés para mí es el mejor extranjero que ha venido acá para atrás. Por eso te lo pregunto porque aparte vos terminás trayendo a Bergesio. ¿No te parece que es lógica la pregunta que te estoy haciendo en este momento? Se habla mucho de Nacional, ya pasó. Tendríamos que hablar de que Acer Nacional ganó y que Gonzalo lo hizo con otros compañeros el gol, ¿no? ¿Cómo? Perdón que me hablaba. O sea, Acer Nacional ganó y Gonzalo hizo un gol me parece o estuvieron entre los dos para hacer el gol. Sí, sí. No se sabe quién lo hizo. Bueno, esa sería la noticia. Pero hemos charlado. El Nacional ganó y el que hizo el gol fue a Bergesio después de ocho o nueve partidos. Perdón, yo como periodista los temas los elijo yo. Yo no puedo aceptar de que vos vengas y me digas a mí. No, está bien. Hablá de esta cosa o de la talota. Yo hablo de lo que yo pienso. Me parece bien, Alberto. Me parece perfecto. No acepto que alguien me venga y me diga. ¿Y yo como invitado puedo aceptar o no? Vos tenés derecho a pensar Claro, totalmente. Vos podés contestar o no. Ese derecho yo no te lo voy a negar. Pero tenés que respetar también. Para mi edad, no. En estos 53 años nadie me vino a decir decí esto, decí esto. ¿Qué has hablado? Tengo la tranquilidad y me siento tranquilo moralmente para hablar de lo que puedo hablar. No, jamás te diría eso. Yo lo que voy... Está el trabajo a disposición. Digo, no me parece. Bueno, pero, está bien. Acepto tu idea y tu forma de pensar. Yo me voy a quedar tranquilo con la mía y voy a seguir siendo como soy. Pero yo no te dije nada. Por las dudas te lo aclaro. No, claro, pero hablamos de este momento también. Yo coincido en ese aspecto con Alberto. Digo, vos decís ¿por qué se habla de tal equipo? Vos sabés que acá los que venden son... ¿Por qué es el que más vende? Bueno, pero es obvio. A ver, la mayor parte de la gente es de Nacional y Peñarol. El otro día estamos hablando en directo y vivo. ¿Y vos te creés que Peñarol de Peñarol no se habla? Peñarol hubiese sido el mismo estado y hubiese tenido la misma repercusión y vos, que sos exjugador... Yo llevo a Murillo a Peñarol, ¿eh? Bueno, pero vos... También te he trabajado con Peñarol. Es una noticia de ese estilo y es lógico que se habla. Porque la caja de resonancia que tiene un grande no la tiene. Pero totalmente. El fútbol, como tantos temas montan para comentarios. Está bien, pero a Carlito no lo dejaron entrar a los salomos y se ha soportado. Se habló. ¿Y cómo que no se habló? Pero no lo dejaron entrar porque era un tema de protocolo por la pandemia y se dijo claramente se habló. ¿Por qué no hablamos más de la pandemia y el protocolo que debería haber pasado de que no entraran esas personas siendo mujeres o no o hombres a ese hotel? Eso es parte de la seguridad que... Bueno, pero eso es un tema... A ver... Eso es un tema de la pandemia. Yo me pondría más importante, yo me pondría más énfasis en eso que la salud... El error es... Eso agrava el error todavía. Eso agrava el error porque en una burbuja... A ver, aquí nadie dicta cáteras de moral ni de ética. Todos los seres humanos tenemos defectos como todo el mundo. Acá nadie dio ni juez. Exactamente. Pero estamos acostumbrados a ser dioses y jueces. No, no, lo que sí creo que en la vida es equivocar no se equivocamos y nos seguiremos equivocando todos pero hay que aceptar lo que viene tras la equivocación. No hay que atribuirle a los demás la responsabilidad de la equivocación que uno tiene. Hay que asumir las consecuencias de los actos que haces. Me parece que están atapos de él. Si equivocás vas a tener consecuencias. Una cosa quiero decir, más allá de la distancia que uno tiene uno reconoce que ha sido un deportista que ha trabajado en medio del fútbol y que lo que estás pidiendo en estos momentos es que, bueno, es un trabajo como vos decís y que tenés derecho a peor. Y yo, desde mi lugar, te deseo la mejor de la suerte. Te agradezco. Muchas gracias. Bueno, Sebastián, gracias por venir y tenemos regalos para vos. Esto es parte de la deuda. No, no, no. Para que no. No, Flanco. No, Flanco. La picada, la picada centenario. Escuchame, ponle la comida rápido. Estamos complicados. El mate de Cortiluz y el voucher y yo, de 100 dólares. Un placer que haya venido y bueno, la mejor de la suerte que puedas encontrar trabajo. Ojalá, Dios quieras y te vuelvo a agradecer otra vez a vos. Nada para agradecer. Que es la segunda vez que me sacás del aire. A Temur también. Tengo que ser un agradecido. Son los únicos que han dado me han dado prensa, me han dado 10 minutos para poder hablar. Mientras otros canales no lo han hecho mientras otras radios tampoco lo han hecho. Vamos arriba. Muchas gracias a todos. Gracias, Julio, por venir.